Quisiera reventarme las venas Por tu amigo ¿Cómo que encontraste otra? Esa es una zorra Y hasta me la imagino Cállate Cállate ya Nunca quiero que me hables otra vez Estúpido Abrete al infierno Para Dios mío Dios mío Penelope I need you to come over now Apúrate que me estoy muriendo, estúpida Yes, bring a bottle Bring a bottle Or five Or ten I don't know Tres todas Girl, pero ¿qué pasó? Háblame Juan Carlos broke out with me, man I gave him everything ¿Estás en serio? Al rato te cuento For now, give me my computer Try me la laptop Ten, búscala en el Instagram ¿Qué tiene esta pelona que yo no tengo? Huh? I gave him everything ¿Cuál es su nombre en Instagram? Aunque no la encuentro Is it Zorra831 Or what? Or maybe Piruja123 Oh, look Found her Jacqueline Ay, estúpida Qué fea Look at this A ver, a ver Ay, sí Dice que esta rete fea Igual de fea como me la imaginaba You know what? I'm done looking to her shit Sí, brome una shot o algo Yeah, I'm done ¿Hay que tomar? Let's go to a club I don't know New Year, New Year Esto es para ti, estúpido Carla, por favor, don't try Callate You're not the one suffering here Grabame en el snap Then, then Ya se advirtió Porque al final de todo Ya vas a llorar por mí Échate a lascarla Y te juro que vas a llorar Pero lágrima Te fuiste No sé por qué Yo sé que me quería Y sé que me adoraban Te voy a esperá Estúpido Ma Penelope Por tu maldito amor No puedo terminar Con las tantas perdidas venas Quisiera reventarme las venas Por tu maldito amor Estúpida como fui Mi niña pendeja Como fui tan estúpida Va a faltarme contigo Porque estoy tan idiota Venelo, quita esta canción I don't wanna hear I don't wanna hear it Tu eres como la mata Que lleve en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita En esta tierra Y tienes que soñar Cada vez que me ves Que me ponía a temblar Que me temblar Cada vez que me pericia Tú y nadie más Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú Penelope, qué chingajos estás haciendo Se supone que tenemos que ser tristes And you're not helping right now Am I sweating, bitch I hope you guys liked this week's video If you did, please make sure you give it a big thumbs up Si les gustó este video, por favor, pónganle un like Let's try to get this video to 10k likes I know we can do it As always, compartan este video with your mom, your dad, your prima, your sister, your tía Leave some other video suggestions down in the comments section below And I'll see you guys next time I upload Peace Bye guys